En este tutorial vamos a mostrar cómo utilizar el buscador de prescripciones de Presbet y cómo modificar, enviar y eliminar una prescripción que ya ha sido guardada a través del formulario online. Para acceder al buscador de prescripciones se puede hacer mediante el enlace directo que aparece en la parte inferior de la pantalla o también desplegando el menú lateral izquierdo en buscador de datos registrados. Habrá que seleccionar un rango de fechas entre las cuales se quiere efectuar la búsqueda. El buscador mostrará todas aquellas prescripciones comprendidas entre las mismas fechas. Pinchando en el icono de la lupa podemos comprobar los datos de esta prescripción. En este caso aparece con un estado enviado y un código de grabación del sistema. Podemos consultar los datos, el código rega, una prescripción ordinaria, en este caso flujversiva, en colveros. Desplegando la opción de búsqueda avanzada se pueden realizar búsquedas más específicas y se podrá filtrar, por ejemplo, por prescripción, ordinaria o excepcional, por provincia. Este campo, al igual que el de comunidad autónoma, es múltiple, por lo que nos permite buscar varias provincias a la vez. También se puede hacer búsquedas por tipo de especie. Se pueden seleccionar varios criterios de búsqueda a la vez o uno solo, por ejemplo, por especie. En este caso, por cina. El buscador nos devolverá todas aquellas prescripciones que se hayan realizado para esta especie. Por otro lado, si se quiere modificar un archivo que haya sido previamente guardado en el sistema o incluso enviado, pinchando en el icono de edición, que es un lápiz, podemos modificar esta prescripción. Esta prescripción aparece con estado de enviado y un código presbet, sin embargo, y se envió correctamente. Sin embargo, si finalmente no se ha prescrito este antibiótico y se quiere eliminar esta prescripción, pinchando en eliminar, se procede a su eliminación. Se devuelve un mensaje, está seguro de que quiere eliminar esta prescripción. Si desea continuar, pulse aceptar. Si aceptamos, y aparecerá un aviso diciendo que los registros se han eliminado correctamente. Si se quiere modificar una prescripción que esté en estado de borrador, pinchando en el icono de edición, vemos que efectivamente esta está en estado de borrador. Existen tres opciones. Se puede guardar otra vez con estos mismos datos o modificarlos y volverla a guardar en estado de borrador, o bien enviarla con estos mismos datos o los que hayamos modificado, o eliminarla directamente como en el caso anterior. Podemos modificar estos datos, por ejemplo, porque finalmente este no es el antibiótico que se va a prescribir. Y se pueden guardar o enviar estos datos. Vamos a elegir la opción de guardar. Si accedemos a ella de nuevamente, era la que tenía el código 1808, vemos que efectivamente nos ha cambiado los datos del antibiótico. Ahora podremos enviarla. Al enviarla, el sistema nos devuelve un código de presbete. Pinchando en edición o en lupa indistintamente, podemos ver que ha cambiado el estado de borrador a enviador. Si esta prescripción se ha prescrito, queda correctamente grabada en el sistema. Si finalmente, como en el caso anterior, no se fuera a prescribir, se podría eliminar del sistema. Finalmente, en la pantalla de buscador de prescripciones de presbete, pinchando en el icono de Excel, se descargaría un archivo que nos mostraría todos los archivos de prescripciones contenidas entre esas fechas de búsqueda. Consultando este archivo, podríamos ver los datos referentes a todas estas prescripciones, ya sean ordinarias o excepcionales, que pertenezcan a otras formas farmacéuticas o a premezclas, el estado de la grabación, ya sea enviado o borrador, una serie de campos que indican nuestros datos personales, ni nombre a primer y segundo apellido, número de colegiado, el código de presbete, en el caso de aquellas que hayan sido enviadas, podremos consultar el código rega de la explotación, y finalmente, una serie de campos en los que se incluyen las especies animales para las que se han efectuado estas prescripciones, y los campos correspondientes a los datos del medicamento, la denominación del medicamento, el número de la receta, el número de envases, el número de dosificación de la premezcla, si fuera una premezcla medicamentosa, la forma farmacéutica, sea pasta oral, solución inyectable, la sustancia activa, colistina, tetraciclina, el formato que hubiéramos seleccionado, y por último, un campo en el que se incluyen las incidencias que nos hubiera devuelto el sistema durante el proceso de grabación.